¡Suscríbete! Sí, sí, jugando muy bien, muy merecido Internacional contra Cruzeiro Ganó 2 a 1, ahí está Wallison Con la burrada, ataca Cruzeiro Va Cruzeiro Va Cruzeiro ¡Oh! ¡Pipio! ¿Le pegó con la zurda antes de pegarle con la derecha? ¿Puede ser? Sí, puede ser Que a veces le pegás con la puntita de la otra pierna Sí, ahí miro para adentro, miro para adentro, la voy a sacar Es eso Y terminé con la puntita, ¿eh? Porque el pelotazo Yo la verdad no, no, si vos tenés experiencia en eso La patada queda en la nada, realmente A mí no me ha pasado Vamos a ver a Rom Lee En el fútbol de Malasia, mirá lo que hace el arquero Mot Rom Lee A ver, ¿quiere ver lo nuevo? Ahí gol de Elfelda, mirá Zurdazo, tranquilo, a corner Adentro ¿En el ángulo entró o no? No, en el medio Simone Montanari En la clasificación de la Europa League ¿Qué pasó con el arquero? Simone, mirá Simone Otro arquero, otro arquero igual Bueno Branschik Branschik Un hombre juega en Kazajistán, así se dice Sí, difícil es esto, ¿no? Eh, bueno, hay algunos nombresitos más complicados que otros Juan Azúcar Ahí está, el arquero La aprieta abajo, listo Terminó, terminó Terminó Se le capó Se le capó Y el 34, que aprovecha Mirá los números altos 33, 27 A ver cuál tiene Dwayne Miller Otra vez un arquero Dwayne Miller Ay, ay, que de rodilla La soltó La soltó Bueno, el gol En Suecia Entre dos equipos impronunciables Pero Miller Nos anima Mía, mía Nos anima Se la dejó al... Atacaba a Santelmo, ¿no? Dígalo Ahí está Tiene un aire Vamos a ver a Arrechea El arqueo... No, el hombre de... Deportes Tolima ¿Qué? Mirá, casi sacá a Arrechea No... Yo pensé que era gol en contra de derecho Casi con la voz piernas Mirá, mirá Casi con la voz pierna para que... Sí, el gol del Deportivo Pasto No la mete derecho y no la puede sacar No, fijate que la quiere sacar A ver cómo De derecha ¿Viste? Le da con las dos Adentro Bien Ahí está Para que te quede claro El número dos Arrechea Pensé que era gol en contra de una Asustaba, ¿eh? Sí Y la última tiene que ver con Gandach En Rumania, Francia Y este Beach Soccer No, no me digas No lo puedo creer No puedo creer ¿Qué te pasó? Con esta derrota Quedó afuera del Mundial Y este gol Aparte fue un partido apretadito Terminó 4-3 ¿Pero por qué hizo esto? ¿Por qué tan fuerte? Y se le quedó en una... En un media no se le quedó la bola No, pero... Y yo vuelvo Y yo vuelvo Y se le quedó y... Qué golazo ¿Y entró? Yo no sé si entró, ¿eh? Ojo del coche Y pausa A pausa Pausa, pausa Pa primer corte ¿Por qué?